manos a la obra. Bueno chicos hoy vamos a ver, recuerden que tenemos nuestros instrumentos que lo vamos a hacer pero hoy vamos a hablar sobre algo que es un material intangible, podemos decirlo hasta cierto punto de nuestro país, algo que se bailan en todo el lado de lo que es el Ecuador lo bailan los niños, los jóvenes, los adultos, los viejitos, los ancianos todo el mundo y es algo que realmente es muy bonito y es un patrimonio como les decía del Ecuador hoy vamos a hablar sobre las bandas de pueblo, a ver chicos ¿han escuchado ustedes alguna vez que es una banda de pueblo? a ver vamos viendo, ¿qué será una banda de pueblo? como una a ver música claro, tiene que ver con la música claro, tiene que ver con la música Henry es una pregunta como los cantantes como Tañita Cardón o así, puede son bandas de pueblo Luchito yo creo que la banda de pueblo es gente de un pueblo que se reúne a cantar en conjunto ya, entonces la agrupación de músicos que emiten un, bueno, por ahí va el concepto Julián o sea, hacen una vamos a decir, aquí en el barrio nosotros tenemos una banda y cada fiesta la banda, o sea, contratan así ya, muy bien es un grupo musical encargado de la parte musical de una festividad ya, es un grupo musical encargado de la música para hacer música y que la gente baile música muy bien Luchito y a Katrin representa representa las tradiciones muy bien ah, las tradiciones muy bien Mati es un grupo que es un grupo musical de varias personas que tocan diferentes instrumentos en las fiestas muy bien y Heidi y creo que es esas esas bandas que saben hacer en los pueblos que saben pasar por todas las calles donde está eso del barrio creo que sí ya por ahí va Camilo para mí los la banda del pueblo para mí es es una banda que es muy conocida en su pueblo y y contratan algunas veces a esa banda para que hagan música en las fiestas de ese pueblo ok entonces básicamente tienen el concepto claro de lo que es una banda de pueblo entonces decimos que una banda de pueblo es la unión de varios músicos ojo con eso es la unión de varios músicos amigos que se reúnen a interpretar diferentes instrumentos musicales entonces la banda de pueblo es la reunión de varios músicos que se reúnen a interpretar varios instrumentos musicales la banda de pueblo se caracteriza se caracteriza perdón por tocar o entonar melodías o géneros musicales ecuatorianos ojo con eso sí ecuatorianos sea estos San Juanito Albazos Pasacalle Capizcas alegres o tristes como Yaraví como la tonada sí que regularmente están presentes en los barrios principalmente en las ciudades cuando son las fiestas de las ciudades las fiestas del barrio las fiestas de alguna actividad religiosa como por ejemplo el pase del niño semana santa entonces tenemos en las fiestas de las familias están presentes también las famosas bandas de pueblo ¿por qué se le dominan las famosas bandas de pueblo? porque es del pueblo ¿no? es realmente situaciones del pueblo melodías del pueblo que la gente goza y disfruta de hacer esto ¿no? ¿qué instrumentos tenemos nosotros dentro de nuestras bandas de pueblo? ojo con esto porque ustedes van a hacer un trabajo de esto tenemos principalmente el bombo el bombo es el principal instrumento de una banda de pueblo el bombo acompañado con los platillos los platillos no debe faltar nunca trompetas sí trompetitas y saxofón que son entre los principales por ahí un trombón clarinete bueno que ya van ir apareciendo ir haciendo ¿no? en donde le están es muy importante esto chicos las bandas de pueblo eh sus interpretaciones o sus canciones pueden ser interpretadas y no necesitan de energía eléctrica no es como una orquesta que usted necesita energía eléctrica para conectar los micrófonos para conectar el piano para conectar el bajo el amplificador ¿no? las bandas de pueblo pueden estar en una esquinita tocando tranquilitos o pueden ir desfilando mire como ejemplo aquí eso es lo hermoso de la banda de pueblo ¿no? que puede ir desfilando y nosotros podemos ir haciendo por eso en fiestas de Quito hay mucha mucha participación de las bandas de pueblo ¿no? es algo muy bonito ¿no? y ya te doy la palabra entonces eh otra característica de las bandas de pueblo que tienen su uniforme y las mujeres comienzan ya a tener un papel protagónico entonces tenemos instrumentos como el bombo trompetas vuelvo a repetir redoblante platillos ¿sí? el guiro en algunos casos ¿no? el saxopón entre otros instrumentos listo ¿no? sus nombres son originarios como ya lo dijeron algunos amiguitos son originarios según el sector o según eh la devoción que tengan alguien por ejemplo la banda de la Magdalena la banda de San Jerónimo la banda de Guayabamba ¿sí? la banda del Divino Niño la banda de la Virgen de Alausí se me ocurre ¿no? entonces es referente a esa situación y obviamente los niños y los jóvenes están tomando una fuerte determinación en la pertenencia a lo que es las bandas de pueblo aquí cabe destacar chicos cabe destacar que las bandas de pueblo están tomando un rol protagónico los jóvenes y aquí hay que decir que para interpretar estos instrumentos musicales tienes que tener conocimiento musical porque los instrumentos aparte de ser caros ¿sí? tienes que saberlos interpretar porque no es de coger nomás y soplar por soplar ¿no? saberlos interpretar y saberlos manejar hasta yo proyectarles un pequeño videito les voy a decir la tarea ya voy con Henry me parece que era Julián la otra persona que quiere participar la banda show aquí viene lo que es la banda show la banda show despliega de lo que era la banda de pueblo aquí ya se proyectó lo que es la banda show y dejaron de ser banda de pueblo para convertirse en una banda tipo orquesta ¿no? que aquí ya utilizaron instrumentos musicales aquí ya utilizaron cantantes porque la banda de pueblo no tiene cantantes ¿sí? no tiene cantantes eso es irrelevante mi Emiliana porque deberías tener todos estos materiales listos entonces en esta situación tenemos que hacer listo ¿por qué no quiero que se vayan por favor? porque quiero que se dé cuenta entre banda de pueblo y la banda show ¿sí? porque nos quedan muy pocos minutitos ¿no? entonces la banda de pueblo no tiene cantantes la banda show si tiene cantantes la banda de pueblo puede movilizarse de un lugar a otro interpretando sus instrumentos la banda show no necesita un lugar estático y conectado a la energía eléctrica la banda de de pueblo puede no necesita es decir se fue la luz no necesita la luz la banda de pueblo puede interpretar la banda show cuando esté en medio espectáculo se le va la luz ¿qué pasó? acabó el espectáculo acabó el espectáculo ¿cuál va a ser el deber chicos? en su cuaderno de música de manera horizontal usted me va a dibujar me va a dibujar una banda de pueblo puede ser de cinco o de seis me va a dibujar la banda de pueblo me va a dibujar los instrumentos como usted quiera hacerlo ¿no? si no alcanzamos hoy lo hacemos el día de mañana ¿sí? porque hoy me tomé un poquito de desarrollo humano entonces obviamente hay que recompensar por eso les digo no ¿sabe qué no? mañana lo vamos a terminar en desarrollo humano no, no hay problema no hay problema mañana lo terminamos de hacer pero usted ya vaya pensando qué es lo que vamos a hacer vamos a poner hasta ahí pausa para el día de mañana ya les doy la palabra para el día de mañana por favor vamos a ver un poquito más de detalle preparen las preguntas sí y por favor por favor por favor recuerde la puntualidad hasta ahí paramos el video